Música Vaya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto ilusión se va No lo dudé, así hasta el día me dejé Apareció como si derrete el otro país Aquella que hubo, aquella que hubo, sea un nuevo apagado No me olvides, si me servo, ya si me hablo Música Música Ellos me hablaban de ti y aquel que hubo que para ti Música 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 Música